Amigos, tenemos información de Guatemala. Telma Aldana, la fiscal general, ya tiene sucesora como cabeza del Ministerio Público en ese país. Se trata de María Consuelo Porras Argueta. La decisión de nombrar a Porras Argueta recayó en el mandatario de ese país centroamericano, Jimmy Morales, quien debía nombrar al jefe del Ministerio Público antes del 17 de mayo, cuando finaliza el periodo de funciones del actual fiscal Telma Aldana. Porras Argueta formó parte de una lista de seis candidatos que recientemente se reunieron con Morales para ocupar este cargo en el Ministerio Público. De hecho, el mandatario Chapín dijo estar convencido de que la nueva jefa del Ministerio Público llena las cualidades profesionales y cuenta con un plan de trabajo que permitirá fortalecer y ampliar la capacidad de la Fiscalía guatemalteca. Recordemos que la relación del presidente Morales con el Ministerio Público y la CICIG, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, es tensa tras varias investigaciones que han desencadenado en prisión de su hermano y de su hijo desde el 2017 y ha mantenido una alta pugnacidad entre las partes.